Mariano Spadano, director de Relaciones Institucionales del Gobierno de Junín y David Camps, director de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1, Antonio Bermejo, más conocido como el Colegio Industrial. Bueno, Mariano, se acerca a las épocas navideñas y del Gobierno de Junín, junto a las distintas instituciones de la comunidad, se preparan distintos festejos al respecto. ¿Qué nos podés comentar? Bueno, la verdad, en esta oportunidad contentos de poder estar trabajando junto con instituciones y más con el Colegio Industrial, que siempre estamos haciendo alguna actividad juntos. Bueno, en esta oportunidad, con el armado del arbolito, el Colegio está colaborando con la mano de obra y la verdad que, como ya lo hizo el año pasado, bueno, este año se repite. Y trabajar juntos con una escuela, con iglesias, con los malvineros, bueno, la verdad que para nosotros es muy importante y es la impronta que siempre el Intendente nos marca. Y bueno, en esta oportunidad estamos invitando a la comunidad para que el 8 de diciembre se va a encender el arbolito, a la tardecita, a partir de las 19.30, empiezan las actividades, bueno, como ya fue el año pasado, pero este año va a ser un poco más completo el festejo, así que, bueno, invitamos a toda la comunidad. Bien. David, ¿qué detalles podés darnos acerca de la elaboración del árbol navideño para esta época? Nosotros siempre estamos intentando estar cerca de la comunidad y, en este caso, bueno, este año estamos en este momento ya tratando de dejar todo listo, como lo hicimos el año pasado, y tratando de agregar algo más para que toda la gente pueda, no solamente encontrarse con un árbol, como pasó el año pasado, sino que estamos tratando de hacer alguna actualización, algún detalle más, agradecido a nuestros docentes y a nuestros alumnos que hoy están en este momento trabajando ya para llegar, seguramente va a ser novedoso, la gente va a poder disfrutar algo más, no solamente como pasó el año pasado, que fue lindo, sino que este año va a tener alguna impronta en cuanto a tecnología, algo de programación que no quiero adelantar mucho, pero que creo que, bueno, ya te digo, va a ser novedoso que Junín tenga un árbol en esta fecha es, creo que, más importante y agradecido a la gestión de Pablo, que siempre nos convoca, y, bueno, esperemos que todos lo puedan disfrutar. Mariano, por último, además de la presentación del árbol navideño, ¿se van a realizar distintos festejos, distintas actividades por el mes de la Navidad? Así es, ya en realidad empezaron el 28 las actividades, ahí está, bueno, el Hogar San Miguel, están haciendo recorridas por toda la ciudad, cantando villancicos, hay otras iglesias también que se sumaron, así que, bueno, creemos que es parte de todo el programa y creemos que es muy lindo para nosotros, que se está organizando un poco más en equipo, digamos, siempre hubo algunas actividades muy separadas, pero en esta oportunidad se está tratando de agrupar y trabajar todos coordinados, así que, bueno, ese es el panorama de este mes.